Yo es que simplemente nomás no le entiendo, independientemente de que ustedes saben que en este espacio no apoyamos a ningún cártel, que todos los cárteles son exactamente iguales, el día de hoy dan a conocer una encuesta en el Universal que es, bueno, es que si México no fuera México, si estuviésemos hablando de una caricatura podría ser que tuviera algún sentido, pero se trata de México y se trata del PRI, ustedes están viendo en este momento los resultados que tendría hoy la elección a gobernador, que se va a llevar a cabo ya en unos meses allá, el año que entra en el Estado de México, y es verdaderamente increíble que a estas alturas el cártel del PRI tenga la mayoría que pueda ganar, que si el día de hoy se llevara a cabo la elección, el PRI en el Estado de México, el Estado con la mayor cantidad de asesinatos en todo el país, el Estado donde la corrupción rampante de Enrique Peña Nieto sale a la luz en el sexenio del delincuente Rubiel Ávila y nos muestra cómo favorecía a su cuate de IGA y a su cuate de OHL para darle prácticamente todos los contratos de la obra pública en el Estado de México, cuando nos enteramos que el hospital general que se abrió allá en la capital en Toluca fue entregado a estas empresas a IGA y que tuvo un sobrecoste de casi el 400%, o sea se robaron prácticamente 400 millones de pesos porque iba a costar como 90% y algo así, cuando sabemos que el Estado de México es la cuna de la corrupción, la verdadera cuna de la corrupción y salen a la calle, esto no es la elección, aquí hay una gran diferencia, podríamos entender que en la elección la gente desafortunadamente vaya y vote por la coacción del voto, por la compra del voto, por todas estas artimañas del... pero esto no es una elección, esto es apenas, muy apenas una encuesta, es decir la gente no es presionada para decir por quién va a votar, yo la verdad ahí se los dejo compas, ustedes piensen, de verdad no podemos dejar atrás todo el pasado, todo el mugrero de estos partidos miserables, cómo es posible que en el Estado de México en este momento si fuese la elección ganaría el verdugo, otra vez, qué pasa, o sea, es bueno, inexplicable, comenten